Voy a ir a Éxodo 33.11 para tener un referente de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Hay un punto y una coma. No sé si lo tenemos ahí, ¿sí? Ahí hay un punto seguido. En esta versión yo tengo un punto y una coma. Dice, y él volvía al campamento. Punto y coma, está bien. Pero el joven Josué, diga, pero. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Diga, nunca. Nunca. Hay otra versión que dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Pero, Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Y vamos a hablar de Josué. La primera característica es que era un hombre que no solo le gustaba la presencia del Señor, sino que amaba la presencia de Dios. Y aun cuando Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, y luego regresaba a su campamento, no porque no amara la presencia de Dios, sino porque habían tareas que realizar, era el líder. Estaba sacando 600.000 hombres de la esclavitud, sin contar mujeres y niños. Y las tareas, me imagino, de Moisés eran extremadamente altas. Pero aquí hay un joven que era su asistente, que cuando Moisés se iba de hablar con Dios, dice que Josué permanecía en la presencia de Dios, permanecía en el campamento. La historia avanza y vemos tiempo después que el pueblo logra estar frente al Jordán, frente a la tierra prometida, Moisés ya no estaba, estaba lo que había quedado de los que salieron de Egipto. Recuerde que la mayoría murió en el desierto, entre ellos solamente Caleb y Josué iban a llegar. Pero en este proceso hay un momento en que Josué debe asumir. Y el capítulo 1 al 5 de Josué habla del proceso de empoderamiento que Dios tiene con Josué. ¿Cómo Dios comienza a levantarlo? Y él mismo le dice, acuérdese de eso, lo más conocido, donde quiera que tú vayas, yo iré, no temas ni desmayes. Todo eso ocurre cuando Dios comienza a empoderar a Josué para que lidere a un gran líder. Pero la característica que tenía Josué era que conocía la presencia del Señor. Y después de cruzar el Jordán, dice el capítulo 5 de que el maná cesó. En un momento el pueblo dice que comienza a comer de los productos de la tierra y el maná cesó. Son circuncidados todos los jóvenes, también ahí el capítulo 5 relata. Por lo tanto el proceso era un proceso nuevo. Era algo nuevo que estaba ocurriendo con esta comunidad que había sido esclavo, pero está mirando su libertad, diga libertad. Y en esto había ocurrido que ya habían cruzado el Jordán. Ahí quizás había muchos jóvenes que no habían visto nunca el poder de Dios de esa manera porque las aguas del Jordán se detuvieron, los sacerdotes estaban en el medio y todo el pueblo pasó en seco. Quizás muchos de estos jóvenes después de 40 años no habían visto que las aguas se podían detener y ellos tenían una historia de que el Mar Rojo se había también separado y era solo una historia. Pero una cosa es que te cuenten una experiencia, una historia y otra cosa es que tú lo vivas. Diga yo quiero vivirlo. Y estos jóvenes atraviesan, todo el pueblo atraviesa el Jordán y llega un momento en que se enfrentan a una ciudad llamada Jerico. Y usted conoce la historia, usted cuando se le habla a Jerico, usted se acuerda de una canción, los muros caerán y caerán los muros y los muros cayeron y usted conoce todo eso de Jerico. Se derribaron los muros y generalmente había un corito muy antiguo que decía los muros se cayeron por el poder de Dios. Y uno ve poder, uno ve en este episodio, en esta historia, uno ve poder. Pero leamos qué dice la Biblia. Dios anticipa lo que va a suceder. Hay muchas cosas que ocurren que Dios no dice lo que va a ocurrir. Pero aquí en este caso cuando él comienza con Josué, Dios comienza a anticiparle lo que va a ocurrir. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente. Ahora Jerico estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Cuando uno ve una puerta cerrada, uno generalmente piensa de que el que cierra la puerta tiene poder. Entonces uno dice yo no puedo entrar porque me cerró la puerta y uno ve al que cierra la puerta como que tiene el poder para cerrar la puerta. Pero mire qué curioso, aquí hay otra versión que dice que las puertas de Jericó se cerraban y nadie entraba ni salía, no porque ellos tuvieran poder para cerrar la puerta, sino que el temor que tenían hacia el pueblo de Israel era tan grande que cerraban la puerta. Es lo que uno hace en la noche, cerrar bien las puertas. No lo hace porque tenga poder, sino porque teme que es lo que podría ocurrir. Entonces quiero que ponga eso en su corazón de que las puertas que usted a veces ve cerradas no es porque él tenga poder para cerrarla, sino porque temen de lo que tú harás una vez que entres. ¿Cuántos toman esa palabra? Entonces tú tienes que saber que las puertas cerradas no te limitan, sino que las puertas cerradas te hacen ver que tú eres peligroso. O diga yo soy peligroso cuando entro. Y aquí vienen las instrucciones de Dios. Dice, más Jehová dijo a Josué, diga Jehová dijo. Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra, rodearé. Diga instrucciones. Vamos, no se me quede dormido, ayúdeme, anímeme. Diga instrucciones. Diga instrucciones. Rodearé, pues, porque esto tiene que grabárselo, esto le va a servir mañana y toda la semana. Más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Rodearé, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Diga una vez. Una vez. Y esto haré durante seis días. Diga seis días. ¿Sabe? Es súper importante esto, porque aquí yo lo que estoy viendo es que Dios está poniendo una agenda. Esto no es cuando se te ocurra, no es a la hora que tú quieras, sino que aquí es de esta forma. Dios está dando un instructivo para que algo poderoso ocurra. Y cuando Dios da un instructivo, el instructivo debe cumplirse en la agenda de Dios. Seis días, una vuelta diaria. A veces nuestro entusiasmo es tan alto, pero aquí una vuelta, ¿por qué no damos cinco al tiro? No, la instrucción es, cada día una vuelta. Y esto haréis durante seis días. Aquí vienen los cuestionamientos, pero ¿por qué seis días? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no uno? Y en un día demos veinte vueltas. Pero aquí usted tiene que ir viendo. Recuerdo hace muchos años atrás, nuestro pastor dijo esto en un mensaje. Él dijo, cuando uno predica, hay una palabra paralela. Y es una palabra que el predicador no la dice, pero el Espíritu Santo te la está revelando a ti. Y esté atento a esa palabra paralela que yo creo que Dios va a revelar hoy día a usted. Entonces, Dios le da una agenda y le da una instrucción de orden. Versículo 4, dice, Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas. Diga siete. Ah, mi número, la suerte, dice usted. No. ¿Sabe lo que significa siete? Siete significa la máxima. Significa perfección. Entonces, si uno se va dando cuenta, este plan que Dios está ejecutando es un plan perfecto. No lo puedo mejorar más. Lo único que puedo hacer es yo rendirme a este plan y ejecutarlo correctamente. Entonces, siete sacerdotes, siete bocinas, el día siete, siete vueltas. Y uno dice, ah, rodeemos siete veces. Y yo he escuchado muchas veces que hay un terreno, un bien, y él dice, lo fuimos a rodear. Y vamos a ver si eso funciona, si así es como se logra que estos muros se derriben. Dice, y siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Una instrucción precisa, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay ninguna confusión, no hay forma de interpretar esto. Versículo cinco dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿A cuánto les gusta gritar? ¿Pueden pegar un gritito o no? Nos gusta gritar, ¿verdad? El pueblo gritarán a gran voz y el muro de la ciudad caerá. O sea, ¿cómo el grito hace caer el muro? Usted está en duda, yo también. Dice, y a versículo siguiente, instrucciones de Dios, recuerda instrucciones de Dios, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Diga derecho hacia adelante. Esas son las instrucciones de Dios muy precisas, ¿verdad? Es fácil de entender y muy conocida por los demás. Yo creo que estos mensajes tienen esa ventaja y a veces puede resultar un poco aburrido que uno diga lo que usted ya sabe. Pero aquí, como la palabra de Dios es viva, uno debe descubrir qué cosas son las que está haciendo, en qué contexto Dios lo está haciendo para obtener un resultado. ¿Cuántos quieren resultado? Yo quiero resultado. Yo quiero la presencia de Dios, quiero la palabra de Dios, pero yo quiero resultado. Quiero que algo ocurra. Dice, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Esas son las instrucciones de Dios. Cuando uno mira la palabra de Dios y uno ve que los muros caen y uno grita para que caigan y uno rodea para que esto ocurra porque Dios lo ha prometido, pareciera que cuando los muros caen estamos al otro lado y vamos a celebrar. Pero me llama la atención en esta palabra que cuando los muros caen, la instrucción de Dios, esta es la instrucción de Dios, dice, el pueblo irá derecho hacia adelante. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Que cuando tú ves las victorias que Dios te ha estado dando, yo me voy a poner en ese plano, tú eres una persona victoriosa, tú estás ganándole a la adversidad, tú estás ganándole a tus adicciones, tú estás ganándole a tus malos hábitos, tú estás modificando. Pero cuando caen esos muros y uno dice, yo soy libre, el Señor me perdonó, yo hoy día puedo permanecer en la gracia de Dios, ya no hago lo que antes hacía. Y tú declaras libertad, los muros cayeron, se rompieron, el poder de Dios hizo cosas extraordinarias, pero ¿qué después? Y ese es el título de este mensaje. ¿Qué y después qué? Después que caen los muros, después qué. Entonces, la instrucción de Dios es precisa, después de esto, tú tienes que ir derecho hacia adelante. Aquí los enemigos están esperando, cayeron los muros, pero los enemigos están ahí. Cuando tú ves caer los muros y tú dices, pero ¿por qué los enemigos? Porque tú tienes capacidades suficientes para derrotarlos porque Dios está contigo. Cuando tú adquieres una gerencia, cuando tú tomas una empresa, el muro cayó, pero después viene el gran desafío que vas a tener que enfrentarte a tus enemigos para derrotarlos completamente por la única razón es que Dios así lo planificó. No esperes que las cosas sean más fáciles después que caen los muros. Siempre hemos hablado de que los muros caen, los muros caen, el poder de Dios, se destruyen las fortalezas. Pero yo quiero dejar esto en tu corazón de que después de que caen los muros hay un gran desafío para ti. Y este desafío solamente lo pueden enfrentar aquellos que viven y que aman la presencia de Dios. Diga presencia de Dios. Ahora en el versículo 6 vienen las instrucciones del líder. Dios habló a Josué, solo a Josué, pero viene ahora el líder transmite al pueblo. ¿Y cómo transmite este mensaje Josué? En el versículo 6 dice, llamando pues Josué hijo de Númna a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, instrucción de Dios, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Dios. Es lo que Dios había instruido. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Instrucción de Dios transmitida por Josué. Y así que Josué, hubo hablado. ¿Y aquí dónde está la reacción del pueblo? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Dice, Y así Josué, hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevaron los siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Mire, lo que me llama la atención es que cuando Josué transmite el mensaje, el pueblo no empieza a cuestionar y a decir, bueno, esto va a ser así, Josué, una pregunta. No, dice que inmediatamente ellos tomaron las bocinas y dijeron, vamos a hacer lo que tú nos estás indicando. Y esa es la sensibilidad que los que están en la presencia del Señor deben tener para saber cuándo Dios te está hablando a ti directamente para que tú hagas no mañana ni pasado, sino que inmediatamente tú hagas tu agenda semanal. Lo que Dios le entregó una agenda semanal, siete días, son los siete días de la semana, no me pregunte si esto partió el lunes, el martes, el miércoles, no, no. Dice la Biblia de que el momento que Josué entrega la instrucción, dice que los sacerdotes inmediatamente actuaron. Y así que Josué hubo hablado, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Vamos haciendo lo que el Señor dice. Y el arca del pacto de Jehová los seguía, instrucciones de Dios. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba atrás del arca mientras las bocinas sonaban continuamente. La instrucción de Dios es que las bocinas, los cuernos debían sonar continuamente. Versículo 10. Y esto quiero que hagamos otra estación aquí. La primera estación es derecho hacia adelante. Esta es una estación que también quiero que la ponga en su corazón. Versículo 10. Dice Y Josué mandó al pueblo diciendo Vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad entonces gritaréis. Mire, veo aquí Josué que él detecta algo que Dios no lo dice en la instrucción inicial pero Josué detecta algo dice aquí son seis días una vuelta cada día. y Josué dice Dios dijo que gritáramos pero yo veo que el grito no puede ser todos los días. La conversación no puede ser todos los días. Entonces Josué da esta instrucción dice ni se oirá nuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar. Dígale que está a su lado cállate. Hay otra versión que dice no griten ni siquiera hablen. Podemos hacer diez segundos de silencio así. Eso es lo que Dios dice no griten lo que Josué le instruye no griten ni siquiera hablen dice la nueva traducción viviente que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga griten entonces griten. Mire, esto me llama la atención y yo digo que estaba viendo el líder que los demás no vieron y que está perfeccionando esta instrucción de Dios. ¿Sabe lo que iba a ocurrir en los seis días de salir a rodear la ciudad los sacerdotes los soldados y el pueblo atrás? ¿Sabe que Pedro, Juan y Diego o Hugo, Paco y Luis iban a comenzar a conversar y decir oye ¿qué estamos haciendo? Mira los muros que grandes ¿tú crees que se caigan? No sé sí, yo creo aleluya diría uno y el otro diría no o sea es que se ve difícil pero ¿y por qué esa idea? ¿y dónde están los guerreros? ¿dónde están los enemigos? Yo creo que los enemigos estaban escondidos hay versiones no versiones sino que hay explicaciones que uno escucha que el pueblo se burlaba de ellos mientras rodaba en la ciudad podría haber ocurrido también pero aquí la Biblia no relata nada con el enemigo simplemente ellos giraban entonces ¿qué es lo que hace el silencio? el silencio te guarda de la duda nosotros cuando hablamos mucho lo único que ocurre es que vamos a generar en alguien la duda vamos a generar en alguien la falta de fe cuando tú guardas silencio tú tienes un único mensaje Dios te va a dar la victoria y los muros van a caer por eso mejor quédate callado no hables con nadie no digas nada guarda silencio porque va a llegar el momento en que vas a gritar y vas a gritar de alegría de gozo por lo que Dios ha hecho pero hay momentos hay momentos en que hay que guardar silencio ¿cuántos están de acuerdo con esa palabra de Dios? que hay momentos que debemos callar y dejar de ver qué es lo que está ocurriendo en el panorama mundial nacional económico sino quédate callado porque Dios va a hacer algo extraordinario sea apasionado ¿cuál es la palabra de este 2023? sé intenso o sea cuando llega el momento de gritar grita con la voz en cuello pero hay un momento en que tienes que guardar silencio es lo que aconseja Josué porque lo único que va a hacer el que hable es tanto que vas a derribar y bajar la fe del que cree lo dejó anotado ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tiene Dios aquí? Él tiene un programa para derribar muros el objetivo era conquistar una ciudad que estaba bajo la promesa de Dios Dios quería que el pueblo avanzara y Josué era el encargado de repartir la tierra Moisés ya no estaba pero el trabajo de Josué era repartir la tierra a los hijos de Israel hay un plan y una agenda semanal diga agenda hazte tu agenda semanal aquí hay una agenda de siete días que había que desarrollar en forma precisa día uno día dos día tres hasta el día siete y el día siete es cuando Dios tiene programado que algo extraordinario ocurrirá cosas que ojo no vio dice la Biblia ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha determinado para los que le aman ¿cuántos creen que eso es así? aquí nunca habían visto un muro caerse solo ellos nunca lo habían visto nunca habían oído que Dios dijera mira den seis vueltas y den seis vueltas durante seis días y el último día siete vueltas toquen la bocina lleven el arca del pacto seguramente si dejaban conversar Josué a la gente los sacerdotes iban a decir oye está pesada el arca será necesario que demos la vuelta con ella no la podemos dejar aquí la pasamos a buscar pero las instrucciones eran precisas y lo único que hace cuando tú conversas los sueños que Dios ha puesto en tu corazón cuando tú los planteas te ocurre lo de Josué te comienzan a rechazar y comienzan a derribar esa fe que Dios ha puesto en ti por lo tanto de tus proyectos háblalos con Dios y llegará el momento en que se verá diga se verá lo que Dios está haciendo contigo llegó el momento debe haber un líder un hombre de Dios aprobado que tenga el programa y lo sepa dar a conocer Josué era el líder él vivía en la presencia de Dios él tenía el programa directamente de Dios y él supo darlo a conocer es un hombre que no solo conoce la presencia de Dios sino que ama la presencia de Dios ¿cuántos aman la presencia de Dios? es lo más hermoso y generalmente no se da solamente en nuestros cultos ¿cuántos estuvieron el jueves? ya los que no estuvieron se lo perdieron algo maravilloso empieza a ocurrir y tú comienzas a amar esa presencia pero tú te das cuenta que esa presencia no solo ocurre en los cultos sino que también ocurre ahí en tu casa en la cocina en tu trabajo en tu oficina en el baño donde estés siempre la presencia de Dios está contigo porque tú la amas entonces debe haber un programa un líder que lo transmita y que ame la presencia de Dios pero lo esencial dígale al que está a su lado lo esencial es el silencio hagamos un silencio a ver si se puede es maravilloso el silencio y a Dios le gusta de repente eso y hay momentos para gritar y hay momentos para decir mi boca no se va a abrir porque el uno va a decir Señor mira por qué me pasa esto si yo soy así no cierra la boca espera en el Señor ve lo grande que Él tiene programado no derribes tu propia fe no seas tu propio enemigo porque a veces hablamos solo decimos estoy hablando con Dios y le digo todo lo que pienso guarda silencio que no salga palabra de tu boca porque Dios Dios tiene un plan perfecto para ti ¿cuántos los creen? al séptimo día y esto es lo que conocemos al séptimo día se levantaron al despuntar el arba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez Josué dijo al pueblo gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad ahora puede gritar ¿puede pegar un gritito? dice gritad era el tiempo de gritar había pasado el tiempo de silencio es el tiempo de gritar porque Jehová ha entregado la ciudad y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Rahab vivirá no voy a mencionar la palabra Rahab la ramera no puedo quitarle vivirá con todo lo que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros guardados del anatema ni toquéis ni toquéis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis hay instrucciones que ahora está dando Josué Dios no dijo eso Josué instruye de que hay cosas que no debes tocar de aquello en lo que Dios te ha hecho entrar de la ciudad en la que Dios te ha hecho entrar hay cosas que tú no debes tocar sus costumbres sus mantos nada de eso y que es lo que dice la iniciativa de Josué dice más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová se da cuenta que aquí Josué tiene una visión de lo que Dios le agrada dice todo lo destruyen pero el oro y la plata ustedes la tomarán no se la repartirán no será de ustedes sino que lo traerán al tesoro de Jehová y yo digo ¿por qué Josué tiene esa visión? ¿por qué él si Dios no le dio esa instrucción ¿por qué él la toma y dice lo primero es para Dios? ¿por qué Josué dice si esta es nuestra primera conquista y será con tan con tan gran poder ¿por qué lo primero no es para mí sino que es para Dios? no es para nosotros no es para repartir el botín sino que es para Dios y eso es la característica que Josué tiene porque cuando Josué sube al Sinaí con Moisés en ese momento lo que Dios le pide a Moisés en el Sinaí es una ofrenda y le pide oro plata piedras preciosas y bronce entonces yo creo que Josué como vivía al lado de Moisés él dijo cuando subimos al Sinaí primera vez que Dios habla de esa manera Dios lo que pide es una ofrenda y aquí yo creo que Josué tenía eso internalizado y dijo aquí lo que vamos a hacer con lo primero que tomemos es una ofrenda para el tesoro de Jehová diga tesoro de Jehová entonces dice el pueblo gritó después de esta instrucción entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó entonces de ahí viene que el muro se derrumba porque usted grita y yo quiero decirle que no se derrumba por más que grite ¿sabe por qué se derrumba el muro? por obediencia si durante seis días no hubiesen seguido las instrucciones de Dios yo le aseguro que el muro no se cae si en el séptimo día no siguen las instrucciones de Dios yo le aseguro que el muro no se cae porque el muro no se cae con los gritos el muro se cae por obediencia diga obediencia y obediencia a las instrucciones de Dios no de un hombre instrucciones de Dios entonces usted va a cambiar ese chip de que el muro no se cae con gritos sino que se cae con obediencia yo siempre había sabido que era con el poder de Dios era con los gritos y los muros se cayeron pero yo entiendo que en todo este proceso de una semana de siete días siguiendo la instrucción este muro se cayó por obediencia entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerillo y el muro se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante diga derecho hacia adelante ese es su labor Dios nos entrega la promesa Dios nos da la instrucción nos da el orden nos da la agenda pero que luego que caen los muros usted y yo tenemos que ir derecho hacia adelante póngase de pie estoy terminando siento la presión de la hora y del nuestro ministro de alabanza el reino de Dios nunca puedes detenerte no hay meseta por eso que derecho hacia adelante que no te puedes detener no hay meseta de descanso en el reino de Dios no puedes dejar de subir el día que dejes de subir lo único que ocurrirá es que comienzas a bajar indicaciones precisas el séptimo día tiene indicaciones precisas el silencio el orden la agenda y un tiempo que cumplir silencio absoluto los muros caen y después viene la victoria y luego repita derecho hacia adelante cuando los muros caen no está todo resuelto nunca piense que alcanzaste esa gerencia que alcanzaste esa empresa que alcanzaste esa finanza no creas que ya lograste la victoria queda tu labor que hacer Dios quiere vernos dispuesto y disponible para la victoria y prueba nuestro corazón por las riquezas que vemos de nuestros enemigos cuando tu cruzas la línea de los muros en el suelo tu ves las riquezas de tu enemigo y Dios prueba el corazón por la instrucción de Josué los tesoros el oro la plata vendrán al tesoro de la casa de Jehová esa es la instrucción que es lo que más nos cuesta esperar Dios te prueba la paciencia en una semana Dios te prueba la paciencia eres capaz de esperar que se cumpla todo el proceso para obtener la victoria nosotros lo queremos al tiro porque nos cuesta esperar sigue las instrucciones finalmente no temas a Jerico porque las puertas están cerradas no porque ellos tengan poder de cerrarte las puertas sino porque te tienen temor a ti usted dirá no si yo no le doy temor a nadie cuando el Espíritu Santo está dentro de ti tú eres peligroso para el mundo considerate que eres peligroso créete el cuento no, no, no sigas abajo créete el cuento tú eres peligroso para el mundo si te gustan los números siete sacerdotes siete bocinas siete días siete vueltas pero lo que más te va a funcionar es la obediencia a Dios adiestra tu oído para que estés atento al sonido de la trompeta cuando toques prolongadamente porque estás a un paso que los muros caigan Padre oro por tu iglesia oro por mis hermanos por aquellos que creen a tu palabra Señor por aquellos que están ahí a las puertas de Jericó esperando que este muro caiga porque hemos seguido tus instrucciones Señor que los territorios hay que conquistarlos Señor que no podemos seguir esperando sino que hay que entrar y conquistar capítulo 18 de Josué así que Josué los desafió hasta cuando van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor Dios de su antepasado hay gente que se queda atrás siete tribus se habían quedado atrás en esta conquista pero el líder llama a decir hasta cuando van a esperar para tomar posesión del territorio que les entregó el Señor Dios de sus antepasados yo quiero hacerte esta pregunta y dejártela para la semana hasta cuando vas a esperar otra versión dice leí la más suave otra versión dice hasta cuando vas a ser negligente para tomar las promesas que Dios ha dicho sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tu casa y sobre tu casa y sobre tu casa